El primer subámbito es el llamado Estrategia del Centro. El centro debe integrar de forma transversal los objetivos relacionados con la transformación digital en los objetivos de los planes estratégicos del centro, integrando los cuatro ámbitos del modelo de madurez y participando en el diseño de esta estrategia digital los responsables de los departamentos y procesos junto con el equipo Heraldi. Ineludiblemente, el centro debe asignar los recursos y personas necesarias para poder impulsar el plan. El segundo subámbito es el llamado Desarrollo Sostenible. Eliminación de la brecha de género y colectivos y personas vulnerables. El desarrollo de la transformación digital debe tener en cuenta la diversidad de la sociedad, asegurando la igualdad de oportunidades, garantizando la accesibilidad e inclusión digital a la diversidad funcional, prestando atención a la satisfacción de las necesidades de recursos y formación digital de los grupos y personas vulnerables, facilitando y potenciando el equilibrio de género, planificando las actividades formativas y de sensibilización necesarias. El tercer subámbito es el de Transformación Digital de la Gestión de Centro. El centro debe definir las políticas de gestión de los sistemas de información, donde se recojan los criterios y la forma de trabajar sobre las infraestructuras digitales, software, cuentas de usuario y sistemas digitales. Asimismo, debe realizar la gestión del conocimiento de forma organizada, especificando, entre otros, el mapa del conocimiento, el gestor documental y la plataforma virtual de aprendizaje. Asimismo, adoptará medidas que permitan la gestión digital de los procesos mediante una administración centralizada de la información y los datos. Siendo de vital importancia que la toma de decisiones estratégicas para la gestión y las políticas estén basadas en el análisis de datos. El cuarto subámbito es el de Redes de Colaboración. El centro debe proporcionar las tecnologías digitales necesarias para que el profesorado y alumnado puedan compartir y colaborar mediante las tecnologías digitales. Por otro lado, el centro debe ofrecer y fomentar la posibilidad de organizar actividades y eventos, presencialmente, online o en formato combinado, para compartir conocimiento con la comunidad, ya sea con otras entidades de aprendizaje así como en el propio centro, además de con organizaciones del sector público o privado. Y por último el quinto subámbito es el de Comunicación y Relaciones con el Entorno. El centro educativo debe establecer una estrategia de comunicación en la que, una vez identificados los grupos objetivos, seleccione y utilice las tecnologías adecuadas para comunicarse con ellos, como la página web, las redes sociales y la plataforma de aprendizaje. Para ello, el centro deberá construir su identidad digital, definiendo claramente las pautas y responsabilidades para su creación en el plan de comunicación. Al mismo tiempo, se deben poner en marcha procedimientos que garanticen la protección de datos personales, formando profesores, identificando aquellos datos que deben ser protegidos, creando un documento de seguridad y haciendo un seguimiento del mismo para poder realizar mejoras. Gracias por ver el video.